Los ángeles son entidades espirituales que sirven a Dios. La Biblia nos relata que desde tiempos primordiales, el Señor envía a sus ángeles para comunicar mensajes cruciales a la humanidad y para apoyar a sus hijos en las batallas espirituales contra las fuerzas malignas presentes en la tierra. Además, en las Escrituras encontramos innumerables situaciones en que Dios actuó a través de sus ángeles, proporcionando grandes actos de liberación. En este vídeo exploraremos una de las narrativas más llamativas de toda la Biblia, aquella en la que un solo ángel elimina 185.000 soldados de un ejército adversario en un solo día. Antes de entrar en esta demostración de amor y lealtad divina a sus seres queridos, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir este vídeo con otros. Al hacerlo, contribuyes al crecimiento del canal y me motivas a seguir creando contenido nuevo. Alrededor de 700 años antes de Cristo, había un rey de Judá llamado Ezequías. Era hijo del rey Acaz y asumió el trono a la edad de 25 años. Ezequías era muy fiel al dios de Israel y uno de sus primeros actos como líder de su nación fue acabar con todo tipo de idolatría, prohibiendo el culto a dioses paganos que era muy común en aquella época. Además, purificó el templo de Jerusalén y estableció la verdadera adoración al Señor. Ezequías no solo fue conocido por su temor al Señor, sino también por la forma en que Dios actuó en su vida. Una vez se puso muy enfermo y por eso recibió la visita del profeta Isaías, que le dijo, Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás, no te recuperarás. Mucha gente dice que Ezequías debería poner en orden su casa, porque segramente estaba cometiendo algún error. Sin embargo, en realidad, esta expresión, poner en orden su casa, significa preparar el camino para su sucesor, dejando todo listo para aquel que asumirá el reinado en su lugar. Cuando Ezequías oyó estas palabras, una profunda tristeza lo invadió. Él volvió su rostro hacia la pared y derramó lágrimas, suplicando a Dios más tiempo de vida. El profeta Isaías, que ya se acercaba a la salida de la ciudad, regresó a la presencia de Ezequías por orden de Dios. Anunció que el Señor le concedería a Ezequías otros 15 años de vida y dio una señal milagrosa, hizo retroceder 10 grados la sombra del reloj solar construido por el rey Acaz. Ahora que usted ya conoce la historia del rey Ezequías y comprende cómo Dios fue bondadoso con él, vamos a explorar la narrativa del ángel que derrotó a miles de soldados en un solo día. La historia comienza así, Siria, una de las naciones vecinas de Israel, ostentaba el título de más poderosa del mundo en aquella época. Su ejército estaba formado por guerreros famosos por su crueldad y maldad hacia los enemigos. El avance de ese ejército dejaba un rastro de sangre y destrucción por donde pasaba. Esta nación había conquistado el reino de 10 tribus de Israel y ahora estaba decidida a conquistar el reino de las dos tribus de Judá. El rey de Siria, Senaquerib, lanzó sucesivas invasiones contra las ciudades de Judá. Sin embargo, su principal objetivo era Jerusalén. Ezequías se sintió extremadamente amenazado y acorralado por estos avances. En un intento desesperado, incluso trató de persuadir a Senaquerib para que desistiera de invadir Jerusalén, ofreciendo un alto tributo. Para pagar este tributo, Ezequías usó los tesoros del templo y del palacio en Jerusalén. Vamos a observar el relato en Dos Reyes. Ezequías, capítulo 18. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje al rey de Asiria, en Lakis, cometí un error. Deja de atacarme, y yo pagaré todo lo que exijas. El rey de Asiria cobró a Ezequías, rey de Judá, una gran suma de plata y oro. Ezequías entregó toda la plata encontrada en el templo y en el tesoro del palacio real. Además, retiró el oro con que había revestido las puertas y puertas del templo de Jehová, y lo entregó al rey de Asiria. Mira eso, hermanos míos. Ezequías estaba dispuesto a todo para proteger a Jerusalén, pero Senaquerí, a través de su mensajero, afrontó a Ezequías y al Señor. Él afirmó que así como los dioses de las ciudades que él había conquistado no pudieron impedirlo, el dios de Israel tampoco podría impedir que él tomara Jerusalén. De a lo que el rey de Asiria escribió en su carta a Ezequías, no dejes que el dios en el que confías te engañe cuando dice, Jerusalén no será entregado en manos del rey de Asiria. Segueramente has oído que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, y como las han destruido por completo. ¿Y crees que te librarás? ¿Acaso los dioses de las naciones que fueron destruidas por mis antepasados los libraron, los dioses de Gozá, de Arán, de Recefe y de los descendientes de Edén, que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amá, el rey de Arpá, el rey de la ciudad de Sepharbaim, de Gine y de Iba? Mirad esto, hermanos. Delante de esta amenaza, Ezequías estaba preocupado, pero aún así decidió confiar en el Señor. Él presentó la situación en oración, clamando por misericordia y protección divina. Entonces el Señor le respondió a través del profeta Isaías, prometiendo librar a su pueblo y juzgar a Asiria. Veamos lo que la palabra del Señor dice. Entonces Isaías hijo de Amoz envió un mensaje a Ezequías, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, oíd su oración acerca de Senaquerib rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor habló contra él, la ciudad virgen de Sion desprecia y se burla de ti. La ciudad de Jerusalén mueve la cabeza mientras huyes. ¿Contra quién te has burlado y blasfemado? ¿Contra quién alzó la voz y levantó su mirada arrogante? ¿Contra el santo de Israel? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni disparará aquí una flecha. No vendrá delante de ella con escudo, ni construirá rampas de asedio contra ella. Por el camino por donde vino, volverá, no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Yo defenderé esta ciudad y la salvaré, por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Y así es exactamente como sucedió, hermanos. Esa misma noche, mientras Senaquerib estaba con su numeroso ejército fuera de Jerusalén, listo para atacar al pueblo de Dios y destruir la ciudad y el templo, la Biblia dice que el Señor envió a su ángel, que mató a 185.000 soldados asirios. ¡Mira qué milagro fantástico, ¿verdad? Todos aquellos hombres, que pasaron sus vidas entrenados para matar, fueron derrotados por un solo ser celestial. Cuando el pueblo de Judá despertó por la mañana, encontró todos los miles de cadáveres en el campamento asirio. Ante la magnitud del poder de Dios, el rey de Asiria no tuvo otra opción que huir, para nunca volver. Además, la Biblia cuenta que, tiempo después, mientras él adoraba a uno de sus dioses paganos, Senaquerib fue muerto a espada por sus propios hijos. Mientras tanto, Ezequías y Judá continuaron prosperando. Entonces, hermanos, como hemos visto en esta historia, Ezequías era un hombre temeroso de Dios. Hizo que el pueblo de Judá, que se había apartado del Señor, volviera al camino correcto. Fue este acto de arrepentimiento, este acto de fe, el que hizo que Dios custodiara a Jerusalén y a las personas que vivían allí. Al igual que el Señor envió un ángel para matar a 185.000 soldados asirios, él también puede usar su ejército celestial para protegerte y luchar en tus batallas. Amén. No es casualidad que el salmista dijera, el ángel del Señor es centinela alrededor de los que le temen, y los libra. Prueben y vean lo bueno que es el Señor. Qué feliz es el hombre que se refugia en él. Dios, él protege a su pueblo, aquellos que andan con el Señor, aunque tengan sus defectos, pero siempre están queriendo agradar a Dios. El Señor los libra de todas las tribulaciones. Entonces, mi querido hermano y hermana, amad al Señor con todo vuestro corazón y nunca dejéis de confiar en él, aunque tengáis miedo, como hizo Ezequías. Así verán el poder de Dios actuando en su favor. Después de todo, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Si te gustó esta historia, te pido que la compartas con tus amigos y familiares, y te registres aquí en el canal, porque todos los días quiero ayudarte en la caminata. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.